Hola, bienvenidos de nuevo a Hablemos de Historia. Hoy veremos la segunda parte de la Revolución Haitiana. En el capítulo anterior nos quedamos en la situación de Saint-Domingue antes de 1789. Este año es un año muy importante, ya que llega el cambio político más importante de Europa a finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa, la cual estalló contra la monarquía, su estado absolutista y contra los injustos privilegios que la nobleza feudal había gozado por décadas. Esta revolución representó un movimiento por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Como hemos visto, en Saint-Domingue el escenario era totalmente diferente con el sistema esclavista que se manejaba, donde la libertad y la igualdad no existía para la vasta mayoría de la población. Esto hizo que la revolución ignorara totalmente a Saint-Domingue, pero no evitaría que fuera la semilla que inspirara el pensamiento de libertad en sus habitantes. Claro que Francia no estaría dispuesta a renunciar a su colonia más rica, la cual representaba las dos terceras partes de su comercio exterior. Pero los esclavos ya habían aguantado demasiado. Muchos empezaron a reunirse en secreto y a planear revueltas en medio de rituales vudú. Estas reuniones también permitieron crear una de sus lenguas actuales, el creolet, una combinación entre el francés y lenguas africanas. Bajo el mando del general Buchmann, los rebeldes llegaron a formar un ejército de 40.000 hombres, el cual tomó un juramento de libertad, destruir a los blancos y todas sus propiedades. El 14 de agosto de 1791 estalló la rebelión. Los rebeldes mataron a cientos hacendados y quemaron sus plantaciones. El caos se generalizó, la noticia llegó a Francia y la rebelión fue detenida. Sin embargo, los esclavos pudieron observar la fuerza que podían llegar a tener. Un nuevo líder llamado Toussaint tomó el lugar de Buchmann y lo apodaron la Vertrue, el iniciador. Toussaint y parte del ejército de esclavos derrotados huyeron a la parte este, la parte este de la isla, para unirse al ejército español, el cual tenía la intención de recuperar la rica colonia de Saint-Domingue y prometía la libertad a los esclavos. Francia, ante este peligro, en 1794 decretó que todos los residentes de sus colonias también serían reconocidos como ciudadanos franceses y que se abolía la esclavitud. Toussaint dejó el lado español y parecía que Francia y Saint-Domingue estaban llegando a un acuerdo. También parecía que Saint-Domingue se abría camino a una autonomía política. En 1801 Toussaint proclamó una constitución para Saint-Domingue y se designa a sí mismo como gobernador vitalicio. Esto no le gustó nada al primer cónsul de la república francesa, Napoleón Bonaparte, quien en 1802 envía un ejército de 24.000 soldados a cargo de su cuñado Charles Leclerc para acabar con el movimiento independentista. Leclerc y sus hombres matan a miles, apresan a Toussaint y lo reportan a Francia, donde muere en una cárcel. La violencia ocasionó que la revolución se radicalice mucho más, con la que los mulatos y negros se unieron para expulsar definitivamente a los franceses, bajo el lema libertad o muerte. Sin Toussaint, el mando de la revolución lo toma el general Jean-Jacques de Salins, quien venció al ejército francés y el 1 de enero de 1804 declara la independencia. Ya libres se cambió el nombre francés Saint-Domingue por uno de origen taíno, Haití, que significa tierra montañosa. Haití se convertiría en la primera república negra del mundo y en el segundo país independiente de América. Así, Haití, país pobre pero libre, ayudó con lo que pudo para que otras naciones se independizaran también, solo esperando una cosa a cambio, liberar a los esclavos en los países independientes. Chicos, muchas gracias por ver el video de hoy. Nos vemos ya la próxima semana con un nuevo video para aprender mucho más y seguir hablando historia.